¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Si es la primera vez que me ves, te doy la bienvenida a mi canal. Ojalá te guste y te suscribas, y si gustas, dejarme un comentario bonito, eso me haría muy feliz. Y bueno, chicas, el día de hoy me van a estar acompañando a decorar mi sala para otoño, y también le vamos a dar unos toquecitos a mi recámara. Yo voy llegando del trabajo, mi esposo aún no llega, así que tenemos una hora para dejar esta sala decorada. Miren, chicas, antes de empezar a decorar, les doy una vista general de mi sala. Esta es la entrada principal, y aquí tenemos este sofá. Es una salita en L. Esta puerta da mi recámara. Aquí solamente tengo este espejo de cuerpo completo. Tengo aquí mis fotos, bueno, nuestras fotos de nuestra boda, que esto pues no lo quito. Aquí tengo también esta lamparita, que siempre la dejo ahí en esa esquina. Y aquí enfrente de la sala tengo esta mesita de centro, la repisa, con estos tres cajones. Aquí guardamos algunos libros y un poquito de decoración y papeles importantes. Y aquí está nuestra tele, que pensaba ponerles una imagen bonita de otoño. Estas yo las busco en YouTube, pero ¿qué creen? No tenemos internet desde la mañana, que no tenemos internet. Y tenía la esperanza de que ahorita que regresara del trabajo, que les iba a grabar este video, pues ya tuviera internet, pero todavía no hay. Así que bueno, se los voy a deber. Pero igual si en estos días regresa el internet, pues les grabo cómo se ve la decoración junto con la imagen. ¿Sale? Así que, pues empezamos. Y miren chicas, lo primero que vamos a decorar va a ser el sofá. Encargué estas fundas de Shane. Solamente encargué cuatro fundas. Fue todo lo que compré. Toda la demás decoración, pues son cositas que yo ya tenía aquí en la casa. Dos links se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Por si a ustedes les gusta, también las puedan comprar. Pero vean, están súper bonitas. Y vamos a poner las dos aquí en el sofá. Y ahora le vamos a colocar estos dos cojines. Estos yo ya los tenía, estos venían con el sofá. Me encantan porque son un color así como basecito. Vean, están súper bonitos. Y por último, le vamos a colocar este, que este va a ser el protagonista de la sala. Vean. Yo creo que se ve súper bonito porque combina aquí lo naranjita y lo beige. De este me encargué dos, pero uno lo vamos a poner en mi recámara. Y algo así se va viendo, vean. Y ahora nos vamos a pasar a decorar la mesita de centro. Aquí voy a poner algo súper sencillo porque también vamos a decorar la repisa. Yo tengo este libro de Vianney. Para las que no sabían, bueno, también yo vendo Vianney. Primero lo compré solamente para comprar cosas para mí. Pero la verdad ya he hecho algunas ventas, así que también les recomiendo que hagan eso. Busquen cositas para hacer negocio. Y bueno, voy a poner este libro que me gusta porque tiene aquí estos toquecitos como otoñales. Vean. Está súper bonito. Y lo voy a poner como si fuera un tipo bandejita. Aquí en la mesa. Y encima de él le voy a poner estos dos. Estos yo ya los tenía, solamente le agregué estas florecitas. Estas las compré en una florería del centro. Vean. Son como nubecitas, creo que se llaman. Y le vamos a poner los dos. Este era de color café, pero lo pinté ya hace un tiempo de color blanco. Y me gusta mucho porque siento que resalta más la decoración blanca en los muebles de madera. Y algo así se vería. ¿Qué les va pareciendo? ¿Verdad? Que se ve súper bonito. Igual ahorita del final les voy a dar una toma general de todo para que puedan ver más la decoración. Bueno, chicas, casi me olvido de algo. Vamos a estar colocando también aquí esta cadenita de madera. Esta yo la hice. Por aquí les voy a dejar el video. Bueno, yo ya tenía las bolitas estas de madera. Las había encargado en Shane hace mucho, antes de que me casara. Pero eran así chiquitos. Era como algo así. Eran dos. Yo las corté y con un hilo de yute. Con eso las uní. Hice una sola. Así que esta me va a servir muchísimo para ponerla también aquí de decoración. Y ahora vamos a decorar la repisa. Aquí en esta orilla voy a poner este jarroncito que este ya lo tenía en mi casa. Ya he dado vueltas por toda mi casa. Y le puse estas florecitas que estas también yo ya las tenía. Y de este lado de la repisa vamos a poner estos dos candelabros. Y también vamos a poner esta calabacita que esta la había puesto en la decoración de la cocina. Pero mejor me la traje para acá porque como le puse dulces, pues es más fácil que de aquí cuando tengamos visitas. De aquí tomen alguno que tenerlo ahí en la cocina. Aparte no quiero que se me vayan a guardar con lo caliente. Y lo vamos a estar poniendo por aquí. A los candelabros les voy a estar colocando estas dos velitas. Estas las compré en Parisina. Habían de varios colores. También tenían naranjas, rositas, blancas. Pero a mí me gustaron estas que son como beige. Vean, se ve súper bonito. Cuando ustedes prenden las velitas, ya ven que luego cae aquí cera. Esa se pega súper feo, pero una forma fácil de quitarlo. Y como yo le hice para quitar la mía, si ustedes tienen una secadora o con una planchita de vapor, se la ponen aquí donde tenga la cera y con un trapito se la quita. Y así es súper fácil de quitarlo. Por aquí les voy a poner un videíto para que vean cómo yo lo hice. Se la quité ayer. También otra cosa, si sus velitas les quedan flojas aquí en sus candelabros. Ahorita que la prenda le ponen unas gotitas de cera y con eso queda así súper firme. Así que no se preocupen, si les queda grande, pues aquí con eso la pueden acomodar. Ahorita las voy a dejar así, pero ya ahorita que les den tour, pues ya las voy a acomodar. Y por último vamos a poner este jarroncito que este me lo regaló mi mamá. Y yo le puse estas pampas. Ya lo tenía en la decoración también de verano, pero creo que para otoño van súper bien las pampas. Así que lo voy a estar colocando aquí en una orilla del sofá. Y vean chicas, algo así se va viendo. Ya por último voy a prender la lamparita que tengo allá en la esquina. Pero yo creo que se ve súper bonito. Y vean chicas, así nos quedó la sala. Aquí ya tengo las lamparitas prendidas. Y acá de este lado, así está la cocina. Aquí una de ustedes me sugirió ponerle esta tablita aquí abajo. Y vean, ya les hice caso. Y ahora vamos a decorar aquí la recámara. Solamente le voy a poner un toquecito con este cojín. Que es el otro del que tengo ahí en el sofá. En la mañana mi esposo, que es el que le toca atender la cama, le cambió las fundas, cambió el edredón. Mi recámara es bien pequeñita, así que no quiero sobrecargarla de cosas. Pero igual quiero que se vea un toque de otomio. Aquí a un ladito de la cama tengo este buró. Solamente tenemos uno porque bueno, otro ya no cabe. Solamente tenemos ese. Y aquí del otro ladito tenemos nuestro closet. Siempre tengo ahí esa lámpara, siento que le da un toque súper bonito. Y le voy a estar colocando este cuadrito que es de nuestra boda, vean. Ya les apagué la luz para que la puedan ver. Vean, se me hace súper bonito. Esta era de cuando estábamos bailando nuestro vals. Cuando cumplamos dos años les voy a mostrar el video de nuestra boda. Y la voy a estar poniendo ahí a un ladito para verla cuando nos despertemos. Y así en el buró no me gusta poner muchas cosas. Porque luego aquí ponemos nuestro teléfono en la noche. Ponemos nuestro vasito con agua. Entonces así para tener espacio. Y como solamente tenemos uno, pues me gusta tenerlo así despejado. Todos los muebles también son de madera de parota. Para que combinen también con los que tenemos en la sala. Y también combinan con nuestro comedor y con nuestra cocina. Que son de la misma madera. Solamente con ese toquecito del cojín. Ya siento que se ve de otoño. Y me encanta así las fundas blancas. Y acá está nuestro baño. A este no le hice nada. De hecho no le agregué ninguna decoración de otoño. Como está pequeñito yo creo que así está bien. Pero igual voy a buscar alguna para ponérsela después aquí. Ya después van a ir viendo. Este baño es un baño completo. Y está aquí en nuestra recámara. Vean chicas ya llegó el internet. Estas son las imágenes que les digo que yo pongo en la televisión. Es un video en YouTube. Vean. Trae imágenes súper bonitas. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Trae varias. Vean. Yo dejé esa. Pero también esta está súper bonita. Ya no sé cuál dejar. Esas dos me gustan. Pero yo creo que voy a dejar esta. Todavía no llega mi esposo. Así que me voy a apurar a barrer y a trapear. Para que cuando llegue ya encuentre la casa limpia. También quiero ver si alcanzo a preparar un chocolate caliente. Para disfrutar ahorita y ver la televisión. Así que acompáñame a limpiar. Sale. No. No. Chicas, ya salió mi esposo del trabajo, ya me mandó un mensaje que viene en camino, pero igual quiero terminar, quiero darle una trapeada rápida a la casa, para que disfrutemos ya este fin de semana, y el chocolate ya no creo que lo termine de hacer yo, yo creo que ahorita que él llegue nos ponemos a hacerlo juntos, así que acompáñame. Chicas, ya llegó el esposo, vean, ya se cambió, ya le dije que ahorita me va a ayudar a preparar chocolate, ¿ya quiere que lo preparemos para podernos comer el panecito y ahorita disfrutar una película? Sí, a ver cuál la encontramos para ver ahorita, relajarnos un rato. Sí, ¿sí te gustó la decoración? Sí, te quedó bonita, muy bonita quedó y combina muy bien. Sí, ya combina la sala, ya combina la cocina y también la recámara si le gustó, así que ahorita acompáñanos a preparar el chocolate para disfrutar de una película. Chocolata, y como no tengo de este molinillo, lo vamos a estar aquí con este. ¿Y así lo he hecho? A ver, que hay que secarita un poquito. ¿Es una buena? Sí. Chocolata, y como no tengo de este molinillo, lo vamos a estar aquí con este molinillo, lo vamos a estar aquí con este molinillo. Chocolata, y como no tengo de este molinillo, lo vamos a estar aquí con este molinillo. Chocolata, y como no tengo de este molinillo, lo vamos a estar aquí con este molinillo. Chocolata, y como no tengo de este molinillo. Chocolata, y como no tengo de este molinillo. Gracias.